Los IDs de publicidad son unos IDs que están en el teléfono, en todos los teléfonos, en los Android y en el iPhone y que son unos identificadores que se usan para precisamente luego con esos identificadores crear audiencias y enviar anuncios a las personas. Las aplicaciones pueden ver esos identificadores y asociarlos con sus clientes para ver exactamente cómo funciona. Normalmente aquí tenemos el ejemplo con Juan, Alicia y Carla y cada uno de ellos tiene un celular y cada celular de ellos tiene un identificador único. Para cada persona es único y ese identificador lo usa la aplicación de taxis, la aplicación de domicilio, la aplicación de video, la aplicación de deportes, de restaurantes. La mayoría de aplicaciones usan o tienen en su registro ese ID de publicidad que está asociado con el usuario. ¿Para qué? Para luego poder mandarle anuncios personalizados. La cuestión es que hay unas personas que compran todos esos datos, ¿cierto? Normalmente se dice que esos datos los venden semi anónimamente porque venden solo el ID de publicidad y datos de la persona, pero sin el nombre. Como quien dice para que no se sepa quién es, pero ya con todos esos datos se puede hacer una identificación, digamos, importante de las personas. Entonces, esas empresas le compran a muchas aplicaciones esa información. Para el caso de lo que estamos hablando, que son estos sistemas de rastreador de contactos usando publicidad, para nuestro caso lo importante es que comparten ese ID de publicidad con una localización, es decir, con la longitud y la latitud, digamos, en la que está una persona cuando usa esa aplicación. Y además con la hora. Entonces, con toda esta información reunida, las empresas pueden crear mapas para ver hacia dónde se mueve la gente y con base en eso normalmente enviarle publicidad. Entonces, como ellos tienen el identificador de publicidad, en este caso el de Alicia, que sería el 1111, y tienen la locación que le dio la aplicación de taxis, la aplicación de domicilio y la aplicación de video, ellos pueden ver en el tiempo donde estuvo ella y generar un recorrido que hizo Alicia. En este momento ellos no saben que se llama Alicia, solo saben que corresponde al identificador 11111. Lo mismo pasa con Juan y lo mismo pasa con Carla. Sí, esta información normalmente se usa para publicidad, también está siendo usada en el contexto de la pandemia. Y está siendo usada por lo que sabemos de dos maneras. Una manera es agregada para ver cómo se mueve la gente, porque precisamente con toda esa información se pueden hacer mapas de dónde están los movimientos de la gente, dónde están las aglomeraciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, puede ser útil en ese sentido. Pero lo que hemos observado... Bueno, hermanos, cortico, ¿qué significa que esa información es agregada? Es decir, que se miran los datos como un todo y la operación como un todo. No se mira dato por dato, ¿cierto? Para saber quién es quién. La idea no es individualizar personas, sino simplemente hacer seguimiento de grupos de personas y registrar su movimiento. Es diferente si yo me pongo a mirar ya registro por registro y a tratar de identificarlo. ¿Qué es lo que sucede y lo que hemos hecho en esta investigación? Es tratar de averiguar cómo la gobernación de Antioquia está usando estos identificadores de publicidad cuando alguien da positivo para coronavirus para crear su recorrido, como acabamos de explicar acá. Y luego, además de eso, revisar los recorridos de otros identificadores de publicidad para saber si estuvieron en contacto con esa persona que dio positivo. Entonces, es así que se pasa, digamos, de buscar el virus, de buscar los movimientos grandes de las personas a buscar una persona determinada, ¿cierto? Y eso ya es peligroso porque está toda la información, se puede ver todos sus movimientos, se le puede seguir, se podría saber muchas cosas, cuestiones peligrosas y que van, digamos, en contra de los derechos de las personas, su derecho a la privacidad. Además de esto, si ya tenemos todos estos datos, y es lo que vemos aquí en esta última columna de esta imagen, es que si yo tengo otra base de datos, ¿cierto? Si yo soy el gobierno, tengo la base de datos de los ciudadanos, más o menos, de dónde vive cada persona. Y además de eso, tengo acceso a esta base de datos de identificadores de publicidad y que tiene identificadores de publicidad, locaciones y fecha y hora, se llama el timestamp técnicamente. Si yo tengo, puedo juntar esas dos bases de datos, yo puedo ponerle nombre a esos identificadores. Y entonces yo podría hacer un sistema donde yo puedo ver muchos de los movimientos de Alicia, porque cada vez que cojo un taxi o pido a un domicilio o vea un video, yo me voy a enterar dónde está Alicia. Y yo ya lo sé de qué es Alicia. Y esto ya pasa de ser una cosa de publicidad a una cuestión que se parece más a un sistema de vigilancia masiva. ¿Cuál es el problema fundamental de estos identificadores de publicidad? Que uno no puede renunciar a ellos. Si ustedes cogen su teléfono y entran por configuración, en el caso de Google, en el caso de Android, por Google, y en Google hay un apartado que dice Ads o publicidad. Ahí está su identificador de publicidad y ese es el identificador de publicidad del teléfono. Las acciones que uno puede tomar con ese identificador de publicidad son o cambiarlo, ¿cierto? De tal forma que esas aplicaciones que lo están siguiendo a uno para luego mandarle publicidad, pues pierdan ese rastro y ahorita les llegue un nuevo identificador de publicidad. O podría renunciar a que me manden anuncios personalizados a mí. Puedo hacer esa renuncia en ese lugar de configuración de los ID de publicidad. Pero una cosa que no puedo hacer es renunciar a él. No se puede renunciar a él. Siempre está ahí, es omnipresente, las aplicaciones tienen acceso a él. Y se pueden crear este tipo de bases de datos y se pueden crear este tipo de sistemas usando solo esos identificadores de publicidad y la información que nos acompaña para crear sistemas de vigilancia masivo. Es probable que en el caso de Antioquia y en lo que acabamos de explicar sobre el rastreo de contactos que puede hacer Antioquia, ¿cierto? Encontrando ese ID de publicidad y luego mapeando y mirando qué más personas estuvieron en los puntos donde esa persona que dio positivo es probable que hasta lo hayan hecho de buena fe. Pero el problema de eso es que esto no se hace solo por buena fe, sino que esto debería tener un respaldo teórico y técnico que justifique estas decisiones. Y esta decisión por lo menos es muy, muy peligrosa y potencialmente vulnera derechos de las personas por muchas razones. Gracias. Gracias.